¡Hey, hey! ¿Qué pasa, chicuelos? Hoy por fin os traigo terminada la USS Odisea. Sé que muchos de vosotros os quedáis esperando la semana pasada, que íbamos a hacer un evento en el cual os dije que iba a ser un directo y vamos a abrir el server para que pudieseis venir y conocer el Odisea por vuestros propios ojos. Esa nave que habéis sufrido conmigo, cubo a cubo, que habéis estado ahí, habéis estado ayudando, haciendo aportes, ideas, sugerencias. Y bueno, la quería compartir con vosotros porque realmente los vídeos no le hacen justicia. Tenéis que verla en persona. Y además podéis guardar una copia del Odisea guardando la partida y os queda en vuestro juego para que la podáis utilizar, jugar con ella, navegar, podéis copiar las ideas, estrellarla, lo que queráis. Y bueno, el problema es que hubo un crash, como os comenté en el último vídeo, en una actualización ya los mods no eran compatibles porque han cambiado los modelos 3D y se supone que los han ido actualizando, pero en la página donde consigo los mods nadie dice nada, no actualizan, nadie sabe nada y bueno, pues nada, me he bajado algunos para probarlos uno a uno y resulta que no funcionan, por lo menos los más importantes. Así que he decidido prescindir de los mods. He eliminado todos los mods y he rediseñado el Odisea para rellenar todos esos espacios vacíos que han quedado con los mods, al prescindir de los mods. Y la buena noticia es que el evento lo vamos a hacer para que podáis conocer el Odisea mañana martes a las 10 de la noche, mañana martes 22 de abril a las 10 de la noche después de la hora de cenar. Y bueno, ya no necesitáis mod para entrar, ya con tener la última versión actualizada del juego os basta. Bueno, os quiero mostrar cómo ha quedado esto, vamos a hacer un repaso muy rápido, así que vamos al lío, encendemos la luz de nuestro casco, activamos nuestro Hot y vamos al lío. Bueno, vamos a quitar el Hot porque como solamente vamos a ver la nave, pues me parece que se va a ver mejor así. Lo primero que os quería mostrar es que he rediseñado por tercera vez la puerta del hangar. La primera había quedado muy bien, ya recordaréis que se fue a tomar por culo en una actualización y no se pudo volver a poner. Así que he hecho otra que había quedado muy cutre, no sellaba bien, no se veía que cerraba bien. Y bueno, se me ha ocurrido esta idea para hacer una giratoria, que esta la verdad que sí se ve bastante robusta, la verdad que se ven con esos paneles chachi, cuqui, guay, muy cuqui, la verdad. Me gusta mucho cómo han quedado con esos paneles que se puede ver parte del hangar hacia adentro. Y bueno, ya veremos cómo abre. Vamos a entrar por el otro lado y como podéis ver, esta sí que sella bastante bien. Bueno, siempre quedan unos centímetros, pero esas son limitaciones del juego que no podemos remediar. Vamos a hacer un repaso por afuera porque, claro, vamos a entrar que es donde está realmente la crema de esta nave. Como podéis ver, me han venido muy bien los nuevos paneles de cristal para la nave, como se ve aquí en el puesto de observación científico. Vamos a echarle un ojo por aquí, un ojo por el frente. La verdad que yo lo que más hubiese echado de menos de los mods eran las ventanas, si no fuera por estos paneles de cristal, que la verdad que hacen muy, muy bien el trabajo. Por lo menos se ven así, acristalados y tal. Y bueno, vamos a darle una vuelta a la odisea para verla muy rápidamente por fuera. Para los que estéis llegando en este momento y no entendéis de qué va esta serie, y esta serie se trata de que, bueno, yo estoy cansado de ver naves que están muy bien diseñadas por fuera, muy bonitas, y después cuando entran no tienen sentido grandes salones vacíos que no vienen al cuento para qué. En muchos casos incluso aparecen unos cascarones vacíos donde no hay nada, ponen una cabina adentro y ya está. Y bueno, a mí me parece que había que solucionar eso y hacer una nave bien diseñada, y por eso hemos estado perfeccionando esta técnica en esta serie, que se trata de construir las naves de adentro hacia afuera, cubriendo todas las necesidades de una nave, o por lo menos las que nos imaginamos que podría tener una nave, con todas las diferentes secciones que una nave puede necesitar. Bien diseñada de afuera y después adaptando el casco en función a las necesidades internas. Y bueno, como podéis ver, una nave muy bien diseñada, muy bonita, muy coherente por dentro, y también bonita por fuera. Vamos a hacer un recorrido rápido, vamos a comenzar con los camarotes, como podéis ver, he hecho muchísimo de menos en los mods las camas, a ver cuándo se digna esta gente, se agradece mucho esos objetos que nos dan en cada actualización, donde nos ponen cosas funcionales, pero ya nos hacen falta algunas ornamentales, como camas, ordenadores, nos faltan muchos ordenadores, terminales, cosas así, esta es una puñetera nave del futuro, hombre, o sea, vamos, que tiene que haber aquí tecnología y ordenadores por todos lados, mesas, sillas y todo este tipo de cosas. Bueno, aquí está la zona de aseos, los lavabos, las duchas y todo esto, y he puesto esto para simular un poco el té, la verdad que se ve muy mal, pero no hay más remedio por ahora, ya lo solucionaremos después, para simular las camas, que no las tenemos. Luego tenemos por aquí esta sección, que aún no sé qué poner aquí, está ociosa, siempre viene bien algún que otro espacio ocioso, porque a veces se nos ocurre algo, o me lo decís vosotros, ¡Eh, Blanco, porque se te ha olvidado tal cosa! ¡Hostia, pues sí! Bueno, hay alguna parte ociosa que nos permite hacer este tipo de adaptaciones. Quizás una lavandería, no lo sé, la verdad que yo ni en Star Trek, ni en Star Wars, ni en Galáctica, ni en ninguna parte, he visto cómo va el tema de lavar la ropa, así que igual que los water, es algo que se han reservado para la imaginación de nosotros. Aquí tenemos la enfermería, está más o menos igual, claro, ahora se nota la ausencia de algunos ordenadores, nos queda esta que es de la cabina, que lo tenemos que repetir por todos lados, una y otra y otra y otra vez, porque no tenemos más, tenemos aquí las unidades médicas, y nuevamente pues hemos sustituido las camas, por esto que hagan un poquito la apariencia de camas. Vamos a salir a ver el hangar, porque hay varios cambios y la nueva puerta del hangar. El hangar, como podéis ver, ahora que no necesitaba esas cosas que tenía que poner para relleno, para medio dar la impresión de que sellaba el hangar bien, además de algunos cambios que he hecho, y pues ahora se ve que tiene bastante, bastante más espacio. Ha quedado más grande, más espacioso, y bueno, pues está muy bien. Luego tenemos la bahía de carga que no hace falta mostrar, la verdad está más o menos igual la bahía de carga, siempre se nota que faltan más ordenadores y pues ya está. Ah, vamos a abrir la puerta del hangar, claro, a ver cómo va. He borrado el nombre de la mayoría de las cosas, para que no cueste encontrar las que necesitamos, aquellas cosas que no son para interactuar, les he quitado el nombre, y esto nos permite encontrar mucho más fácilmente las cosas que sí nos interesan. Bueno, la puerta del hangar, podéis ver que ahora abre de una forma circular, y cuando está completamente abierta, pues se ve bastante bien. A mí me parece que la apariencia que ha tenido, el diseño que ha tenido, está bastante bien, y mirad qué pedazo de entrada de hangar, ahora se ve muchísimo más grande, mucho más espacioso que pedazo de entrada de hangar, y bastante espacioso para una nave relativamente pequeña. Recordad, el USS Odisea es una fragata de tipo exploración científica, es decir, no es una nave militar, y por supuesto, lo que más importante predomina aquí es el laboratorio, y lo tenemos aquí, el laboratorio. Nuevamente, nos faltan los ordenadores que hemos perdido con los mods, pero bueno, he rellenado, creo que bastante bien los espacios, para dar una buena sensación. Hemos quitado las rejillas que teníamos acá, para poner estos paneles de cristal, con la parte tintada de este lado, de manera que cuesta ver lo que hay adentro, pero más o menos se ve. Y bueno, igualmente se ven los juegos de luces que hemos utilizado, se ven los destellos de energía de los propulsores, ya que los he vuelto a meter adentro, meter adentro, no, bien estaría que los metiera yo afuera, y los he vuelto a meter, bueno, eso ya es otra historia, ya sabéis de lo que ha ocurrido con el tema de los propulsores, pero bueno, se ven muy bien aquí adentro, da una sensación de energía, y bueno, da la impresión ahora de que hubiese algo chungo ahí adentro, algo radioactivo o algo, que por protección está muy, muy bien sellada la sección. Vamos a echar un ojo muy rápido a la zona de arriba, no vamos a hacer un tour de todo, ¿vale? Porque para eso vamos a hacer el evento. Podéis ver aquí nuevamente, hemos aprovechado algunos componentes de las nuevas piezas, todo esto encerrado en los paneles, que sea bastante bien, hace falta la verdad aquí los ordenadores que teníamos antes. No vamos a verlo todo, ¿vale? Porque para eso va a ser el evento que lo vamos a hacer en directo, vamos a hacer un repaso muy rápido. Tenemos el segundo nivel de la zona científica del laboratorio, que aquí por supuesto, si hay una parte donde había abusado mucho de los mods, había sido aquí en el laboratorio y en ingeniería, porque claro, es donde se supone que más tecnología hay, había muchos ordenadores de los mods y terminales y cosas así, y bueno, he tenido que rellenar un poquito con las piezas nuevas, que me han dado por lo menos un pelín más de variedad, y más o menos sustituir los mods que hemos tenido que eliminar, esto de así, sensación de maquinaria, etcétera, esta zona de aquí abajo, que parece que está muy bien, nuevamente jugamos mucho con las luces, con la iluminación, y bueno, no vamos a recorrer las partes del laboratorio de arriba, vamos a echarle un vistazo a ingeniería, que también ha sufrido por supuesto cambios, porque como os comenté, es una zona que tenía muchos muchos mods, vamos a echar a ir primero a la parte inferior, superior de ingeniería, aquí la tenemos, por supuesto nuevamente hacen falta los ordenadores que teníamos, y todo esto, pero bueno, ahí hemos rellenado un poco, si a lo mejor me muevo muy rápido y os mareáis, pero es que la nave es grande, así a lo tonto está muy grande, y está muy bien distribuida, y si me pongo así a hacer un recorrido lento, pues tardamos mucho, para eso es que quiero que la veáis en persona, para que podáis tomaros vuestro tiempo de ver lo que queráis, bueno, vamos a ir a la parte inferior de ingeniería, donde tenemos primeramente la zona de propulsión, aquí está la zona de propulsión, donde se genera la propulsión para los motores, nuevamente hemos estado jugando así un poquito con las iluminaciones, cosa que me ha venido muy bien, hemos puesto esto para sustituir los ordenadores que nos hacen falta, y esta vista de aquí, que me encanta, esta vista es una de las panorámicas que más me gusta de la Odisea, como hemos jugado aquí con las luces, esas luces naranjas, si pudiésemos poner quizás esto un poquito más oscuro, quedaría incluso mejor, para que resalte más las luces naranjas, luego tenemos aquí la zona de energía, donde se genera la energía que alimenta la nave, y aquí teníamos, antes recordáis, el espacio de soporte vital, donde se generaba el soporte vital para la nave, pero he decidido que esto no necesitaba un espacio tan grande, y esto lo he asignado a ingeniería, a la parte superior de ingeniería, ahora también se lleva esto, y en esta área, pues nos hemos quedado con un área de descanso, de esparcimiento, y de comedor, aquí es donde se come, bueno, no podemos quitar esto de los desambladores, pero bueno, esto supuestamente van a ser dispensadores de comida, o para cocinar, yo que sé, los microondas del futuro, microondas espaciales, vamos, y bueno, y aquí es donde la tripulación, puede pasar un rato, su tiempo libre, jugar un poco, escuchar música, charlar, ligar, y todas esas cosas, bueno, vamos a pasar a la, a la proa de la nave, como podéis ver, esto está ligado, aquí está en la misma parte del laboratorio, que ya vimos, esto es para los que no conocéis la nave, y bueno, este cuello que está aquí, que antes era el observatorio, antes de que hiciéramos aquel domo observatorio, que está ahora en la parte superior de la nave, que no lo vamos a mostrar ahora, que pero quedó precioso, la verdad, y ahora pues este espacio, me parece que está muy grande, para no ocuparlo para nada, algo vamos a tener que utilizar aquí, algo vamos a tener que poner aquí, y no sea simplemente un pasillo, que haga como cuello de la nave, para unir los dos componentes de la misma, bueno, aquí tenemos los camarotes de oficiales, como recordaréis, aquí tenemos el camarote del capitán, nuevamente hemos perdido las cámaras, con los locket, esos que estaban muy bonitos, con los armarios, tenemos aquí el camarote del primer oficial, van en función al rango, y el tamaño del camarote, porque estos son los más grandes, el del capitán es más grande, y el primer oficial es un pelín menos grande, y luego otros camarotes más pequeños, para los otros oficiales, oficial de ingeniería, oficial médico, etcétera, bueno, si va por orden de rango, pues por orden de importancia, este será el camarote de corvo, que es el más pequeñito de todos, bueno, aquí una nueva área, que ha sido sugerencia de vosotros, he vuelto a poner los motores aquí, que me gustaba muchísimo, como se veía, solo que ahora tienen también, una protección de cristal, para que de la sensación, de que hay algo de energía, por ahí muy chungo, y radiación y tal, y estamos protegidos, se ve muy, me gusta mucho como se ve, pero hemos puesto ahora menos, porque aquí hemos puesto, el área del salón de conferencias, o la sala de reuniones, me lo habéis sugerido, una sala de reuniones, donde se supone que se reúnen, los oficiales, toman decisiones, todo esto, una sala privada, y bueno, que falta nos hace una mesa, o algo, ¿por qué luce roja? pues porque parece un puticlub, porque cuentan por ahí, que la gente se reúne, que tomamos aquí decisiones importantes, para el futuro de la misión, y tal, y para la supervivencia de la misión, y lo que soy en puro gemido, vamos, que se ponen a ver porno, se vienen con las cadetas, es decir, los cadetes mujeres, y venga, ya estoy yo con las mías, bueno, y vamos ahora por fin, a conocer el puente, la última sección que vamos a ver, tenemos aquí el puente de mando, tenemos aquí las nuevas cabinas, impresionantes, donde podemos navegar las naves grandes, en primera persona, con los paneles solares, que nos permiten ver hacia afuera, tenemos aquí un área privada, que es un área de datos, donde se supone, que puede haber datos importantes, privados y tal, que no están al acceso, del resto de la tripulación, solamente para los oficiales, de mayor rango, no para los pilotos, ni nada de esto, y bueno, aquí también había muchos mods, que utilizamos, para poner terminales, y ordenadores, y cosas así, y ya no los tenemos, pero bueno, hay que, no tenemos remedio, bueno chicos, hasta aquí, no hemos visto todo, hemos visto solamente lo más importante, había que dejar algo mañana, para mañana en el evento, así que, ya sabéis, si os ha gustado, cómo está quedando esta nave, os ha gustado el vídeo, pues aquí tenemos otro espacio, que también podemos aprovechar, otro espacio ocioso, muy pocos espacios ociosos, hay hemos sabido aprovechar la nave, muy 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 bien, bueno chicos, si os ha gustado el vídeo, un pulgar arriba, ya sabéis que es una recompensa justa, porque a mí me ayuda muchísimo, y bueno, si creéis que algún amigo, le interesa ver este vídeo, lo podéis compartir, y si no estáis suscritos, podéis suscribir para más, así que venga, os espero mañana, para que vengáis a conocer, y a quedaros con una copia, de la odisea para vosotros, y pues ya está, portaros muy mal, que portarse bien es aburrido, y hasta un próximo vídeo, adiós, siempre tengo que terminar el vídeo, haciendo el ganso, ¡eh! ¡tirame una cuerda coño! ¡que me voy! ¡suscríbete!